... para ustedes con amor y cariño, en el escenario, con Ingridita, Dicel Casimiro Guamán, para cantarles a ustedes... ¡Pueblo de Cincos! ¡Arriba Matrina Patricia Cuyotupa! ¡Y dónde están mis amigos zonanteros! ¡Arriba la manito! ¡Pasenis Cuyotupa! ¡Y dónde está la manita más alegre! ¡Arriba! ¡Y dónde está la manita más trabajadora! ¡Arriba! ¡Ahora sí, Malina Reimita! ¡Así me quería ver bailando y gozando! ¡Arriba Matrina! ¡Pelonces! ¡Sedimiento herido! Yo ya estoy cansada de tanto sufrir, de tanto llorar, pero así es la vida, pues. Así es este mundo de ingratitudes, falsedades, personas injustas, pero así es la vida. ¡Vamos, maestros! ¡Para Joelito Turín! ¡Minto! ¡Para mis hijitas! ¡Para ti, papi! ¡Vámonos! ¡Cállate, cochinadita! Yo ya estoy cansada de tanto sufrir y llorar en esta vida. Yo ya estoy cansada de tanto sufrir y llorar en este mundo. ¡Y como dicen! Y yo ya estoy cansada, dejando sufrir y llorar en esta vida. Yo ya estoy cansada, dejando sufrir y llorar en este mundo. Y que la lista cometido, amado mío, para tener sufrir y sufrir. Y yo ya quedé dormido, amado mío, para tener sufrir y llorar. Yfilló, mientras tuyo, porque tú solo sabes tenernos en su frijito. Sé sufrir, pero se aprende. Hace esta vida. a la decepcionada un bocadillo para Giselita Espinoza, Lili Albonzo Valdes, salud, salud me siento que pronto a ver si cae el final de esta mi vida que el mundo se me perdió esa puerta de mi dolor tiene tristeza y me siento que de pronto a ver si cae el final de esta mi vida que el mundo se me perdió esa puerta de mi dolor y mi tristeza entonces con plan regalas hablo con Dios lo bueno que es perdido y para cuando quieras volver a un malo mío y una de las copas que me gusta y una de las copas y una de las copas si cae el final y la de las copas y la venidra pero a nadie y la tenia pero a nadie la tenia ¡Tú! ¡Y creo mío! ¡Gurria! 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 ¡Que se siente el cariño del público! ¡Los aplausos! ¡Multísimas gracias! ¡Alfonso! ¡Cito Montes! ¡Mitero! ¡Agua! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer un pequeño paréntesis! Les comento mis amigos y ustedes van a ser testigos Porque el día de hoy, unas semanas atrás, Milton me hizo madrina De su sexo, de su tenor, que no lo ha traído por cierto Pero nosotros con mi esposo, con Jean Paulcito, ven mi amor Vamos a hacerte un pequeño presente, espero que te guste Gracias Pancía por la confianza, gracias por el respaldo Cochinadita de hombre, no interrumpas pues Ven papi, ven Milton Espero que te guste, es un pequeño presente Pero sé que lo vas a utilizar, lo vas a valorar Gracias a bien por valorar, gracias por contigo Gracias por confiar en nosotros, aquí estamos cumpliendo contigo Te queremos Por favor maestro, es una viva pues Por que sea una viva Buena, Milton Melodía Perú, Milton, de Ruboyami Qué bonito Ahora sí, entonces continuamos Ahí está el cariño de Lice Casimira hacia nuestro gran amigo Milton Sabemos que tenemos un arro trabajo y es el mundo artístico y el pueblo reconocer Ahora sí chicos, vamos a cantar Ahora todos querés ser tus pejados No hay problema, es decir Como yo soy la dueña de todas las orquestas Vamos maestros, cantamos ahora sí una primicia Cuatro amigos Agarren su actitud a chicos por favor Cuatro amigos, sé que lo han escuchado y ahora lo cantamos Aquí en cinco Cuatro amigos, cargando y cuerpo Inerte, rumbo al cementerio En la voz de Lice Casimiro Guamán Letra y música del gran compositor Elvis Herrera Enríquez Con cariño para Luchita que está lanzando la mano Así es, para mis hijitas Ya tú sabes, wey chollo Ya llegó Wilfredo de la Peña Para mi Bobby, para los Bobby Para mí siempre, idol lovers, con amor y cariño Ani, para mi Elizabeth Vamos muchachos, cuatro amigos Sonido y luces Goza hermanos Uy, pero vas a ir yungo, ¿no? Joder, Mabelita Para ti Marina Flor Osorio, Teófilo Gómez Marina Florcita Vamos maestros, cuatro amigos Cuando usted mande Señora herpista Rompe las cuérvulas de tu herpa Así como rompiste mi corazón Son cantito Vamos maestro Luz Huaytino No llores Lucita Colega Señor yungita Ahora sí Vamos maestro Tocaya, salud Noela Para Paul ¿Dónde está Paul? Para el cuñado Para el hermano Vamos maestro Provincia Cuatro amigos Cargan mi cuerpo Y no interrumpo el cementerio Otros llorando Llevando flor Es por que me alejo Para el corazón Y como dice Cuatro amigos Llego en mi cuerpo Y no interrumpo el cementerio Otro explorando Llevando flor Es por que me alejo Para el corazón Llego en mi cuerpo Y recuerda que yo te quise Hasta el final de mis días Con tu amor sincero Con tu amor sincero Con tu amor sincero Con tu amor sincero Y siempre tan me quisiste Ojalá nunca me envíes Y te beso el corazón Recuerda que yo te quise Hasta el final de mis días Con tu amor sincero Con tu amor sincero Con tu amor sincero Ojalá nunca me envíes Y me traigas los ojos Recuerda Recuerda que yo sí te quise Yo sí te amé Porque toda vida Te vuelvo a parar Ya no sirven tus labellos Ni tus flores ¿Estáis? Salud ¡Ahora sí! ¡Y arriba la cervecita! ¡Y lo cantamos! Cuatro amigos Cagán mi cuerpo Cagán mi cuerpo Y me derrumbó el cementerio Otro llorando Otro llorando Llevando flores Con tu amor sincero Con tu amor sincero Y siempre tan me quisiste Ojalá nunca se quise Y me traigas los ojos Y me traigas los ojos Y me traigas los ojos Con tu amor sincero 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 Que yo no volveré a abrazar y ver Y cuando amarece ¡Rica rico! ¡Rica rico! ¡Escuchéis! ¡Zapanteo! 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 ¡Jurrión! 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 ¡La increíble de la pirantana! ¡Elisabeth! 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 ¡Que venga las palmas! ¡El público los aplausos! ¡El cariño! ¡Cuatro amigos! ¡Jurrión! ¡Madrina Peña! ¡Muy bien reclámalo así! ¡Muchísimas gracias! ¡Siempre es un honor Estar presente y cantar En Cincos! ¡Gracias a todo el lindo público De Cincos! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡A todos mis paisanos! ¡A todos mis amigos Y unanderos! ¡Arriba me está ¡Tuna andada! ¡Hoy también Para Mishki Mishki! ¡Noelia Mirazzi! ¡Ya no es Luz Aurora! ¿No? ¡Ana María García! ¡Anita también es bonita! ¡No te pases! ¡Ella es la Mishki Mishki! ¡Ella es la... El veneno para los diabéticos! ¡Dulce dulce! ¡Qué diabético que se mete con Noelia Muere de un instante! ¡Y bien no huele! ¡Y arriba las cervecitas Mis amigos sonanderos! ¡Arriba los vasitos de cerveza! ¡Brindemos como si fuera la última vez! ¡Y escúchalo bien! ¡Porque mañana cuando te mueras! ¡Que te vas a llevar! ¡Nada! ¡Nada! ¡Marrancancho! ¡Nada! ¡Te llevarás todo lo que has vivido! ¡Lo que has gozado Jonathan! ¡Lo que has tomado! ¡Nito! ¡Hasta lo que has trampeado! ¡Sólo eso te hace llevar! ¡Cosajitas! ¡En tu conciencia! ¡En tu conciencia quedará! ¡Con chinadita de hombre! ¡Hasta eso te lo vas a llevar! ¡Ahora sí! ¡Vamos a seguir cantando! ¡Vamos a seguir gozando en este día! ¡Vamos a cantar! ¡Otro gran éxito musical! ¡Y también sé que lo han escuchado! ¡Corazón de piedra! ¡Para todos los corazones que ya no quieren saber nada del amor! ¡Ya no! ¿Por qué la vida es tan injusta? ¡O las personas que se aman de verdad! ¡Dímeli! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Y por qué sabe el padrino Conejo? ¿Para mi padrino Conejo? ¿Dónde está el padrino Conejito? ¡A la zanahoria padrino! Quiero enviar un saludo para José Luis Para José Luis ¿Dónde está José Luis con YouTube? José Luis ¡Ay! ¡Alsa la mano, José Luis! ¡Arriba, arriba! ¡A la zanahoria padrino Conejo de Tupac! ¡Melodía! ¡Vamos, Nilton! ¡Vamos, papi! ¡Corazón de piedra! ¡Lo cantamos! ¡Escúchalo! ¡Como quisiera abrir mi pecho! ¡Para saber qué cosa que hice! ¡Mi corazón es tristecido! ¡Como quisiera abrir mi pecho! ¡Para saber qué cosa que hice! ¡Mi corazón es tristecido! ¡Como quisiera hacerte vivir! ¡Para saber qué cosa que hice! ¡Escúchalo chico! ¡Escúchalo chico! ¡Escúchalo chico! ¡A la zanahoria padrino Conejo de Tupac! ¡Escúchalo chico! ¡Conejo chico! ¡Escúchalo chico! ¡Escúchalo chico! ¡Conejo chico! Escucha la luz. Y que ya no lloren esos ojitos, Juanita. Y a Paul Rivera López, porque ya estoy aquí, ya llegué por aquí. Para Maribel López, arriba la manito. Aunque te vayas a este cielo, nunca dejaré de amarte. Sabes que te amo solo a ti, es por eso que te amaré a ti. Aunque te vayas a este cielo, nunca dejaré de amarte. Sabes que te amo solo a ti, es por eso que te amaré a ti. ¡Mirá a Patricio! ¡Sopante! 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 ¡Hurria, hurria, hurria! ¡Hurria, hurria! que vengan las palmas el público, los aplausos el cariño pide tu canción ¿qué canción quieres? lágrimas ¿quieres llorar? dos pasiones vamos a dejar pues casi a nuestros amigos de la banda ahora sí gracias por el cariño gracias por el aprecio a todo este lindo público Ani, gracias Elizabeth, gracias por el cariño por el aprecio cochinadita de hombre por el metiche melodías gracias papi gracias a todos los integrantes por el cariño, el aprecio y por el gran acompañamiento del día de hoy gracias a mi padrina Patricia, ¿dónde está Madrina Patricia? salud pues madrina salud te toma, salud te chupas comparte envidiosa así es Jonathan sabemos que la música sea un símbolo de amistad más no de rivalidad así es vamos maestros lo cantamos ¿se morirás? ¿me estás gritando la chela? se morirá búscame no muchachos ahora graba con tu celular nos están pidiendo ese telito y lo vamos a cantar ¿sí? padrino Percy Maita ¿dónde está mi padrino Percy? salud padrino hermoso para mi vecino Pepe ¿dónde está? para Elida Elida la huaytaya esa celida ni un hola me has dicho entonces conocida parece que te vas a casar otra vez rey vamos rayana lee a mesadilla vamos maestra melodía tarde te valore lo cantamos entonces Fiorella Castillo Fiorella Fiorella Castillo Rafa por la hueva vamos maestra ¿dónde está Rafa? estás muy serio Rafa así su cara no se puede pedir más esto si no al pronunciar yo tu nombre recuerdo si no si pudiera por fuera tenerte tu nombre y escucha al pronunciar yo tu nombre iré y revuelva mi suerte mi suerte mi suerte y si pudiera por fuera tenerte juro no te de mi ca conmigo mi y Rosita parare mi cuenta cancate como puerto querido si mi feliz seguro no sé qué me pasó perdóname por favor porque les querría y les daré para empezar Rofilo Gómez siempre me me di cuenta que no anuncia me Yo a tu nombre iré, recuerdo siendo a mi piel. Si volviera por mirarte a mi mente, juro no sé que te iré. Si recibí las palabras de mi cuenta que te amé, ¿Cómo pude creer que si te iré? Seguirá, no sé qué me pasó, pero no me pudo moriré. Otra no escurrió y me espalda a mi pared. ¡Madrino Conejo! ¡Arriba la zanahoria! ¡Porque cuánto te engañe la canta! ¡Tu corazón llora! ¡Tu corazón llora, no hay solo! ¡Llora en emoción! ¡Llora porque canta en los sentimientos! ¡Y sus manos mágicas! ¡Escucha, escucha! Y si tú te gustas, tú se me apagó en mi mente. Tus nombres a ti te puse, me heríte. Soy un hombre de la piel. Oíte, te cuida y llena tu cuerpo. El hombre de la piel. Y si tú te gustas, tú se me apagó en mi mente. Te cuida y llena tu cuerpo. En un hombre de la piel. En un hombre de la piel. Y si tú te gustas, tú me apagó en mi mente. Un hombre de la piel. Y si tú te gustas, tú te gustas. ¡Santasteo! 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 ¡Se cansaron! No escuchamos. ¿Por qué no aplauden? ¡Se cansaron! ¿Y por qué no aplauden? No es el cariño para Licea Gassimila Mamá, le creí en la tubertada. Ahí está la gente que te quieres. La gente que sigue pidiendo tus músicas, tus temas musicales. A mí eso me escucho. A mí el 5. ¡Por favor! ¡Para ti, padrino David Renano! ¡Salud, padrinito hermoso, bello, recibo el día de hoy! ¡Susar, besa! ¿Dos son tus ojos? ¡Dos son los huecos de tus ojos! ¡Joel Turín! ¡Gracias por ese cariño! ¡River! ¡Voy también con los grandes amigos de Acuya, Jauja! ¡Mis grandes amigos del barrio San Lorenzo de Jauja! ¡Unión Juventud! El día 25 estoy con Unión Juventud en el barrio San Lorenzo de Jauja. Ya a ver si Mayda me ha contratado y me ha pagado, me ha pagado. El día 26 estoy con Asas de Guayucachi. Y ahora está mañana. Mañana nos vamos a Cerro de Pasco, Santa de Tusi. El 29 estamos de la misma manera en Pasco. El 30 en Yokiapampa. Y Anco. El 31 estamos de la misma manera en Anco. Y así terminamos este mes patio. ¡Vamos, maestro! Puche está queriendo que le lleves a Cerro de Pasco. Puche Rey, producción es el rey. Voy a reencontrar con mi querido Eduardo Sánchez a Madrid. ¡Se vecina! ¿Dónde está el vecino Pepe, pues? ¡Ay! Dedícale este tema. ¡Cuatro palabras! Escucha, vecino Pepe, para ti, ¿eh? ¡Quiero que escuches! Quiere hablarte de mi cazón. Quiere decirle que ya no te quiere. ¡Cogarillo para Judy Guillermo! Y no sabes cómo me arrepiento de haberte conocido. ¡Vamos, maestro! ¡Cuatro palabras! ¡Basura! ¡Felicera de la Peña! ¡Abrazo de la Yungor, ¿no? ¡Paldrino Persi, ahí está! ¡Salud! Para su linda esposa. ¡Ahora sí! ¡Veguido, ¿eh? ¡Más millonaria, no es que ya! ¡Vaya rojo! ¡Vaya! ¡Tú ganes, ya! ¡Ves! ¡Lily! Quiero que escuches. Quiere hablarte de mi corazón. Y ya no soportes tantas ofensas. ¡Ves cuando! Escucha. Y ya no soportes tantas ofensas. ¡Ves cuando! ¡Ves cuando! ¡Ves cuando! Quiero decirte cuatro palabras y ya no te quiero, no vales nada. Quiero decirte cuatro palabras y ya no te quiero, no vales nada. ¡Luchita, tengo sed! ¡No vales nada! ¡Y cómo me arrepiento de habernos conocido! ¡Pero así es la vida! ¡Llena de gratitudes! ¡Hasí es el amor! ¡Madrina Flor Osorio! ¡Y lo cantamos! Escucha. Hoy me arrepiento de haberte amado, maldita el momento que te quise, hoy me arrepiento de haberte amado, maldita el momento que te quise. No sabes cómo me arrepiento de haberte conocido, Alfonso, no sabes el dolor que causaste, señor, hoy me río en tu cara, porque no vales nada, maldita el momento que te quise. No sabes cómo me arrepiento de haberte amado, maldita el momento que te quise. No sabes cómo me arrepiento de haberte amado, maldita el momento que te quise, hoy me arrepiento de haberte amado, maldita el momento que te quise. ¡Ven a Patricia!